de nuevo corazones qué tal bienvenidos una vez más a mi canal soy Maribel en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para compartir dos tipos de perfumes para enseñaros a hacer dos tipos de perfumes uno para qué es para el amor para que vosotros cada vez que salgáis o a un evento a una fiesta o a una reunión entre amigos o salgáis para la calle o salgáis con vuestro ser amado o salgáis con vuestro esposo con vuestra esposa o vayáis a quedar con esa persona especial y en definitiva bueno pues para los que estéis solitos o solitas que podáis poneros unas gotitas de vuestro perfume detrás de las orejas y aquí y en el pulso de acuerdo venga vamos allá que vamos a necesitar para este maravilloso perfume atrayente de del amor atrayente del sexo puesto atrayente de esa suerte en el amor para que que tengáis muchas miradas para que seáis vayáis pues pues eso brillando no por donde paséis que atraigáis las miradas del sexo opuesto que se fijen en vosotros o en vosotras recordaros que esto lo mismo sirve para chicos que para chicas para todo el mundo este perfume maravilloso atrayente del amor y para la suerte en el amor y para abrir ese camino del amor que es lo que vamos a necesitar aquí tengo ya este frasquito vacío previamente preparado y que es lo que vamos a necesitar pues lo primero que vamos a necesitar esto que veis aquí es agua florida agua de florida donde la vais a conseguir en botánicas y en tiendas exotéricas agua de florida entonces vamos a poner yo en esta ocasión como es una simulación porque yo ya tengo preparados mis perfumes que me los preparo yo es una simulación pero para que veáis todo lo que lleva vale entonces vamos a poner del perfume de ese perfume que os encanta que más utilicéis habitualmente vale vamos a poner un poquito de ese perfume que nos encanta y que utilizamos con mayor frecuencia entonces el agua de florida una parte de nuestro perfume de ese perfume que nos chifla que nos ponemos con frecuencia vamos a poner también esto es agua de azahar porque agua de azahar porque el azahar atrae el amor vale nos abre el camino del amor entonces le ponemos también unas gotitas de azahar venga y repitiendo después los ingredientes de acuerdo esto que es no puedo mostrar las letras porque no sé no puedo mostrar marcas agua de cananga agua de cananga veis el colorcito que tiene en botánicas o en tiendas esotéricas agua de cananga para traer la suerte y el éxito totalmente en el amor entonces le vamos a poner también un buen chorrito de este agua de cananga cananga con cada kilo vale en botánicas y en tiendas esotéricas la vais a encontrar vamos a ver hemos puesto el agua florida hemos puesto una parte de nuestro perfume hemos puesto una parte de agua de cananga para el éxito y el triunfo en el amor y hemos puesto agua de azahar de acuerdo agua de azahar ahora vamos a poner que ya la tengo aquí previamente preparada que yo también la hago el agua de rosas vamos a poner un buen chorrito de agua de rosas vale las que no la tengáis los que no la tengáis hecha pues tan sencillo como que pongáis en un poquito de vuestra colonia unos pétalos de rosas rosas rojas preferiblemente las dejáis unos días que suelten bien y ya tenéis esa agüita de rosas y echamos un buen chorro de agua de rosas vale corazones a ver seguimos clavos de especia vale clavos de especia de los que utilizamos en la cocina para dar sabor a la comida clavitos de especia lo veis de los que utilizamos en la cocina cuántos 7 1 2 3 4 5 6 y 7 7 clavitos de especia de los que utilizamos para la cocina un imán veis un imán lo podéis comprar en donde lo queráis comprar o de estos mismos que os vienen para la nevera pues quitáis la pegatina un imán lo pasáis por el grifo por el agua para limpiarlo de energías introducimos el imán porque porque el imán es para atraer atraer en este caso queremos atraer amores amores corazones a nuestras vidas el imán qué más vamos a poner canela en rama la canela no puede faltar es algo primordial para atraer el amor esos amores para que se fijen en nosotros para atraer miradas para atraer personas interesantes atraer enamorados o enamoradas las personas que seáis chicos pues enamoradas o chica con chica o chico con chico me es indiferente corazones sabéis que aquí en mi canal y para mi canal y para mi persona no hay diferencias vale para todo tipo de personas y condiciones la canela vamos a poner otro poquito más no os quedéis cortos en poner cortas palitos de canela vale la canela vale bastantes trocitos de canela en rama vale a ver canela en rama vale vale que más vamos a poner un poquito de miel un poquito una gotita de miel porque porque la miel nos endulza el camino del amor y la miel va a hacer que se nos peguen que se nos peguen amores que se nos peguen personas y que vayamos totalmente dulcificados o dulcificadas vale mis amores a ver porque aquí me falta algo y es él esto no nos puede faltar este perfume es magia gitana corazones vale magia gitana pero buenísimo lo preparaban las gitanas antiguamente a ver que tenemos aquí esencia de patchouli vale sabéis que os lo he dicho que la magia gitana y para el amor y no sólo la magia gitana es que el patchouli es un atrayente de amor maravilloso nada esto nada una gotita apenas ya no nos pasemos no hay que pasarse con el patchouli porque además sabéis que es fuerte pues ya está esto es todo lo que lleva todo lo que lleva corazones ahora vamos a proceder a tapar el frasco vale vamos a ver y agitamos agitamos y agitamos vale lo agitamos y lo tenéis que dejar por espacio de 25 días a ver si utilizáis un poquito antes de que hayan pasado los 25 días no pasa nada vale pero tratar dejar de dejarlo 25 días a ver yo he puesto aquí menos cantidad de acuerdo pero podéis llenar un frasquito entero donde ya sabéis repito los ingredientes corazones una parte de vuestro perfume o de ese perfume o de esa colonia especial que utilizáis que os encanta una parte de vuestro perfume una parte de agua de azar vale otra parte de agua de cananga que es para el triunfo y el éxito en el amor la gotita de miel vale la gotita de miel un chorrito de agua florida vale los 7 clavos de olor el imán la canela en rama y una o dos gotitas de patchouli de acuerdo muy importante lo mezcláis bien y ya está lo dejáis envueltito en un trapo rojo en un pañito rojo vale y lo dejáis ahí oscurito guardadito en un armario 25 días que vais para algún sitio especial o habéis quedado con una persona especial y os queréis y lo queréis utilizar antes de que hayan pasado los 25 días bueno pues ya habrá ya habrá ya creará su efecto ¿no? porque aunque no sean los 25 días pero eso va soltando o sea que porque a la semana a lo mejor digáis bueno venga me lo voy a poner que he quedado con esa persona especial o que voy a este sitio especial pues ya sabéis os ponéis aquí lo que es en los pulsos de cada muñeca os ponéis unas gotitas ¿vale? por aquí arriba también y detrás en los lóbulos de las orejas detrás de las orejas ¿vale? en el chakra del ombligo ahí podéis poneros otra gotita ¿de acuerdo? en vuestras caderas ¿vale? unas gotitas en cada en cada cadera ¿de acuerdo? y si queréis poneros por las piernas otro poquito o sea vais a ir a lo mejor os vais a tener que quitar a la gente de encima pues pues imaginaros cómo ¿no? pero buenísimo o sea ya lo vais a ver cómo vais a brillar cómo vais a atraer las miradas del sexo opuesto cómo se os van a acercar personas y cómo vais a triunfar en el amor ¿vale? así que ya lo sabéis corazones con este perfume triunfo total y absoluto en el amor bien este ya lo tenemos preparado entonces vamos a ver quiero enseñaros ahora otra cosita ¿vale? ahora os voy a enseñar a preparar un perfume con colonia colonia fresca de baño normal y corriente ¿de acuerdo? podéis poner si queréis una parte de alcohol de alcohol normal del 96 del que utilizamos del que tenemos en el botiquín de nuestra casa a ver yo aquí estoy poniendo menos ¿vale? porque yo ya tengo mis preparados hechos pero para hacer esa simulación y enseñaros ¿vale? podéis prepararlo con agua de florida también ¿vale? no os quepa duda con agua de florida también entonces podéis poner una parte de colonia fresca de baño normal o colonia neutra ¿vale? echáis lo digo lo del agua florida porque os va a dar más suerte todavía un buen chorrito de agua de florida esto es para el dinero ¿vale? corazones para atraer el dinero para atraer la suerte de ese empleo de ese dinerito de que fluya el dinero en vuestras vidas ¿vale? ¿y qué vamos a necesitar? laurel ¿vale? el laurel es la planta del triunfo total y absoluto la planta del triunfo entonces vais a meter vais a ir metiendo las hojas del laurel ¿cuántas? siete una no pasa nada si os encontráis como me está pasando a mí que el tapón es más estrecho ¿vale? y tenéis que doblar las hojas no pasa absolutamente nada una parte de alcohol de 96 y otra parte de colonia fresca o podéis poner una parte de colonia fresca y la otra parte de agua florida como si lo queréis preparar en agua florida sola el agua florida ya de por sí atrae la suerte en el amor en el dinero el éxito en el trabajo en todo entonces si no os importa por ejemplo gastar media botella o tres cuartas partes de una botella de agua florida y poner las siete hojas de laurel que el laurel vale lo mismo seco que verde ¿de acuerdo? que fresco es indiferente corazones seis ya nos queda aquí la séptima hoja de laurel ¿vale? aquí la tenemos y lo mismo yo no lo lleno del todo porque repito yo ya lo tengo preparado yo tengo preparadas mis yo lo preparo todo como lo preparaba mi madre mi abuela mi bisabuela y todas ellas y maravilloso entonces igual pues esto lo podéis dejar más o menos 21 días ¿de acuerdo? luego ya vais fijaros ya que lo acabo de poner y ya el colorcillo que va cogiendo ¿vale? luego vais a ver que ese agüita lo hayáis puesto en colonia o en agua florida yo os recomiendo si lo ponéis en agua florida utilizáis lo que sería media botella de agua de florida os va a merecer la pena ¿vale? porque ya repito el agua de florida ya de por sí atrae el éxito total y absoluto en el amor absolutamente en todo en el éxito del dinero en ese trabajo en que tengáis ese desenvolvimiento ese triunfo total y absoluto ¿vale? entonces podéis coger media botella de agua de florida ¿de acuerdo? y poner meter las siete hojas de laurel siete hojas de laurel ¿qué vais a hacer con este perfume de este agua de colonia o agua florida con laurel? pues lo siguiente cada día cuando vayáis a salir de vuestra casa cuando ya os acabáis de duchar antes de vestiros pues poneros poneros pero no no os quedéis escasos es decir os echáis un poquito en las manos os frotáis bien y vais de abajo de las uñas para arriba porque queremos que nos entre la suerte que nos llegue el dinero que nos llegue el amor que nos llegue el triunfo empezáis desde las uñas hacia arriba brazos arriba de la otra mano igual desde las uñas hacia arriba para arriba nos vamos frotando este perfume de colonia o de agua florida con las siete hojas de laurel luego lo podéis ir rellenando ¿de acuerdo? este laurel pues va a hacer eso va a hacer que que nos entre el éxito que nos llegue ese dinero que nos deben que fluya el dinero que nos llegue ese empleo que nos asciendan que te suban el salario etcétera etcétera ¿vale? y es muy bueno también os lo recomiendo que os metáis una hoja de laurel en cada uno de vuestros zapatos ¿vale? tanto en el zapato derecho como en el zapato izquierdo cada día antes de salir de casa una hoja de laurel eso va a hacer que bueno que vais a salir a la calle y todos los pasos todos vuestros pasos que vayáis dando los vais a dar con triunfo total y absoluto porque lleváis porque lleváis esa hoja de laurel metida en cada uno de vuestros zapatos ¿vale corazones? hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado hacerlo con fe porque vais a ver desde luego vais a ver el éxito total y absoluto que vais a tener en el amor con este perfume maravilloso que os he enseñado y el éxito total y absoluto y triunfo que vais a tener al aplicaros la loción del laurel ¿de acuerdo? y esa hojita de laurel cada día cuando os calcéis antes de salir a la calle de vuestra casa una hoja de laurel en cada zapato una en el derecho y otra en el izquierdo mis amores y ya veréis ya me diréis corazones hasta aquí el vídeo no os quejaréis hoy os estoy llenando de rituales pero yo encantadísima de verdad que disfruto muchísimo porque sé que son cosas que os van a ayudar muchísimo a vuestras personas y a vuestras vidas ¿de acuerdo? entonces pues nada deciros que si os ha gustado mi vídeo me regaláis un me gusta que lo compartáis con amigos con familiares con esas personas que sabéis que les va a ayudar muchísimo porque lo necesitan ¿vale? hay que compartir las buenas orientaciones y todo lo que vaya a servir de ayuda hacia el prójimo compartir mis vídeos y nada me regaláis un me gusta si os ha gustado activar campanita para que os sigan llegando todas las notificaciones de todo lo que yo vaya subiendo a las personas que me estáis viendo por primera vez si os ha gustado mi canal os invito a que os suscribáis y lo mismo activar campanita para que os lleguen las notificaciones de todo lo que yo vaya subiendo un placer mis amores haber estado de nuevo con todos vosotros gracias gracias de todo corazón os envío un enorme abrazo de luz y muchas muchas bendiciones chao gracias